Teatro de bien, ¿no? Sí, con la bicha. Los quiero, los quiero. Y aguántelo. ¡Opa! Vamos arriba, eh. Ahí está. Mi amiga. Los quiero, los quiero. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos nosotros, eh. ¿Estamos pronto? ¡Vamos, Daniel! Estamos ahí. Y... Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Juega la celeste una vez más y ya se palpita El momento que se eche a rondar esa pelotita De esta meta, garra y calidad El pueblo acompaña a dejar la vida a Uruguay ¡Vamos por la saña! A ver, aeropuerto, qué emoción internacional es En ciudades de nuestro interior cambian realidades Y poder sacar combinación para ser sensato ¡Eso! Siempre quise hacer salto, Blue York, después soy los charlos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Las reuniones y la convención de los colorados Volvieron al modo presencial, quedó el Zoom de lado ¡Chau, Zoom! Es una macana, comentó Sanguinetti y Pillo A mí me copa va a estar en Zoom, Frankie en calzoncillo Un cuento cabanía escribió que su nombre explica ¡Ajá! Edison es por el inventor de la lamparita Eso aclara porque la actitud de Dios en los partidos ¡Vivosos! Es con energía, brillantes y siempre encendidos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Peña Peña por un lado Novicky y por el otro anda Los delgados peleando se van medio en desbanda Ellos dicen que fue para bien que el río les punca Porque el de la gente quedó más partido que nunca Final de la Copa y de Brasil, hinchas a montones Llegarán y no va a haber alcohol porque hay elecciones Si el brazucano dejan tomar, al menos merece Que los habiliten a votar en el BPS Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, las repasamos Sexta vez que hubo que suspender, Jaime Arroz Caliente Caliente Que se haga, no aguantamos más, reclamamos la gente Jaime dijo qué cosa, señor, yo no me lo creo Estoy más suspendido aquí cuando... ¡Vá, vale, Lucía! ¡Ahí va! Hoy se va, Lucía, qué garrón, vamos a extrañarte Sí, señor Tu talento, tu forma de ser, tu risa y tu arte Estoy seguro que la vas a volver alegre y sonriente Por eso es que no te digo acción, sino hasta siempre A disfrutar, que el fin de semana sea genial Prende el perro, saca el perro a pasear Vamos con Catalina para cocinar ¡Eso! ¡Un rubán nomás! ¡Bien! ¡Vamos los otros, eh! ¡Vamos los otros, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos los otros, eh! ¡Te queremos, Lucía, te queremos! ¡Cata, vamos, Lucía! ¡Vamos todo el mundo!